El tema de la cultura, Nagolaredo debe dejar de ser un simple espectador y pasar a ser protagonista en el tema cultural. Es inagotable la fuente de talento que existe aquí en la ciudad. Tenemos un museo muy bonito, vamos a impulsar mayores exposiciones en el Museo Reyes Mesa, pero además vamos a generar lo que son las llamadas caravanas culturales. Estas caravanas tendrán las facilidades para poder recorrer las más de 40 plazas y parques que hoy tenemos y poder llevar a cabo circuitos culturales en estas plazas y en estos parques. ¿Cómo? Pues a través de talleres de iniciación desde la plaza pública para que le permita, número uno, primero que los expositores tengan un lugar, un área, un espacio donde poder exponer su obra, su pintura, donde puedan exponer a lo mejor la música que ellos van a realizar, que van a tocar. Y por otro lado, permitirle que a los vecinos de la plaza puedan tener alguna iniciación, a lo mejor poder dar algunas clases, algunos talleres, para poder estar iniciando a los vecinos de estas colonias y poder hacerlos partícipes del tema cultural. Queremos también generar un patronato para el apoyo a la compañía de danza y ser impulsores de esta compañía de danza que ha generado excelentes resultados con presentaciones no solamente en el norte de Tamaulipas o de México, sino que también ya han visitado algunos lugares de los Estados Unidos. ¡Gracias!